Pero hay quienes piensan que detrás de todo eso también había otros padrinos allá. ¿Será ese el punto de partida que en algún momento tienen las autoridades para no darle a usted, o darle, mejor dicho, ese espacio de meditación para que así como entregó lo que había robado, así como usted en algún momento confesó y dio nombre de quienes estaban, pueda dar más nombre de las personas que han estado, que todavía en algún momento quedaron solamente en la especulación? Mire, eso yo lo considero muy especulativo para decirle si es cierto o no eso, pero lo que yo le quiero decir, yo, mi punto fundamental es que yo negocié con la Fiscalía General de la República. El punto que yo estoy solicitando es que se cumpla lo acordado con la Fiscalía. Yo, este, ya declaré suficientemente, si fuera, si especuláramos lo que usted me está señalando, y están esperando acusar a padrinos en este momento que no se mencionaba, pues ya me lo hubiera dicho la Fiscalía en este momento, ya tenemos dos años que no tenemos un contacto con la Fiscalía. Entonces, ya hubieran venido los fiscales auxiliares a hablar conmigo, fíjense que queremos que nos colaboren en este caso. Yo lo he declarado todo, todo lo he declarado yo a la Fiscalía, y está judicializado lo que ellos han querido judicializar. Provocado o no por el hecho de ver a su madre en la cárcel, desde luego usted viene, se entrega, confesa que ha robado, pero también a lo mejor las autoridades están esperando de que confiese más. No, 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 este, señor López, porque yo ya les confesé todo, y si quisieran que yo declarara más, yo con gusto lo hago si no tengo ningún problema. Yo con gusto lo hago si con ese objetivo me entregué a colaborar a la justicia, a cambio de que me dejaran en libertad. Yo en este momento estoy con toda la buena discusión. Si tuvieran algo, pues yo con gusto les colaboro, no tengo ningún problema. Es más, por ahí me preguntaron que si quisiera, si era necesario ir a declarar a España, en el caso del señor Joaquín Andrés, que me lleven a España a declarar, yo no tengo ningún inconveniente. A ver, pero usted era un hombre a quien se señala como el cerebro de toda esa red. ¿En algún momento habían padrinos políticos ahí? Padrinos políticos que yo conozca, no hubieron. Lo que les quiero señalar, el monte que me han dado de cerebro, si yo hubiera sido el cerebro de esta corrupción, no me hubiera dado el criterio de oportunidad a la fiscalía. La práctica generalizada en aquel momento era del 10%. En todos los lugares, era post-populi. Y esa práctica, yo no sé si continuó después con los gobiernos posteriores o continúa actualmente, pero era una práctica generalizada. Con esto yo no estoy justificando la actitud mía, pues, me refiero. Con esto yo no estoy justificando la actitud, es más, me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de este día y me voy a arrepentir toda mi vida, porque destruí toda mi vida profesional, dañé a mi familia con lo que yo hice. Pero lo que yo quiero resaltar, que esto, en mi caso, sea un ejemplo para la corrupción, para el combate a la corrupción. Pero eso ha sido una práctica generalizada. La misma empresa privada lo buscaba uno, ¿me entiendes? El señor Joaquín Alviz no lo andó buscando el señor Perla, ni su servidor. El señor Joaquín Alviz llegó a la oficina a ofrecer la corrupción al señor Perla. Entonces, también hay que tomar en cuenta algo, que aquí no solamente existe un corrupto, existe un corruptor. ¿Por qué no lo dice entonces? ¿Quiénes más llegaban a corromper a ustedes como funcionarios? Bueno, eso yo no lo puedo decir, porque no lo ha judicializado la Fiscalía. ¿No será eso en los factores que se están esperando? Pues no, porque eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿entiendes? El señor y el consentidor tienen la misma pena, ¿no es el dicho? Exactamente. Por esa razón, que en un dado caso también, usted lo acaba de decir, se le acercaban otros, ¿quiénes serán esos otros? No, por eso le repito, señor López, yo no le puedo señalar eso, porque caería en un delito. Entonces, su silencio está siendo cómplice de lo que podría seguirse practicando ahí. No, yo no soy el encargado, perdóneme, señor López, yo no soy el encargado de ejercer la acción penal. Eso es la Fiscalía General de la República. Pero es un testigo criteriado de una red de corrupción ahí. Exactamente, exactamente, pero la Fiscalía se ha delimitado a unos casos. Y eso es lo que yo he declarado. El principio de igualdad no se está cumpliendo porque, además, este señor, como testigo criteriado, le devolvieron 800 mil dólares, oígase bien, le devolvieron 800 mil dólares. ¿Que a su juicio era piso robado? Pues, por supuesto, si eres un corruptor, pues, eres un corrupto, ¿me entiendes? Igual que todos los que participamos en esto. Lo que pasa es que yo le he hecho, he dado la cara, yo he dado la cara ante este problema, para tratar de limpiar mi imagen interna y mi imagen pública. He dado la cara, he colaborado con la Fiscalía en todo lo que me ha pedido, en todo lo que me ha pedido la Fiscalía. No hay una situación que la Fiscalía no le haya dicho, ya haya dicho no, que no le haya colaborado. Lo ha colaborado, desde luego, si lo vemos de forma muy realista, porque se descubrió la red. De lo contrario, esto hubiese seguido siendo lo mismo, ¿no? No, y... Usted no iba a venir, perdónenme que lo emplace de esa manera, pero usted no iba a venir a decir, después, miren, he robado y quiero venir, si al final le cuentas, lo que vino a eso fue a descubrirse, a partir de una declaración de una persona que descubrió esa red en la que usted estaba involucrado, ¿cierto? Es que la Fiscalía no tenía el engranaje de toda la corrupción en ANDA. Yo le he venido a ratificar con mi declaración cómo estaba el engranaje de la estructura en ANDA. Con el hecho de haber metido preso al señor presidente de la ANDA, en ese entonces el señor Carlos Perla, que guarda prisión desde el 13 de julio del 2007, que se le dio una condena de 15 años, ¿con eso se acabó la corrupción en ANDA, entonces? Pues, yo no le puedo decir si se acabó o no se acabó la corrupción en ANDA. O, perdón, ¿con eso se acabó todo el escándalo de corrupción que se descubrió ahí en ANDA? Bueno, para la Fiscalía General de la República hasta ahí ha llegado. No hay otro caso, pues... Pero hay más, hay más detrás de todo eso, por lo menos se especulaba de algunos políticos alrededor de todo esto, de los beneficios que sí hemos tenido. Por esa razón yo le pregunté a ustedes, ¿quiénes más están? ¿Por qué hay quienes piensan de que usted es una persona que sabe más? Y puede dar más. Bueno, que yo sepa más, lo importante es aquí si a la Fiscalía le interesa investigar más. Pero hasta este momento la Fiscalía no me ha pedido a mí, le digo, ya tiene dos años, casi dos años de tenerme aquí, que no tengo ningún contacto con la Fiscalía. Si hubiera interés en averiguar algo del caso de ANDA que les haya quedado pendiente, entonces ya hubieran venido aquí los fiscales auxiliares a hablar conmigo, mire, usted sabe de esto, conoce de esto. Nos han venido. Hay ellos, como me lo digo el señor Belisario Artiga, el licenciado, que vino a visitarme aquí a mi casa, cuando recién me trajeron de Los Ángeles, vino aquí a mi casa a interrogarme, el señor Fiscal de ese momento, me dijo, mira, a mí no me interesa a usted, a mí quien me interesa es el señor Carlos Perla y el señor Joaquín Hernández. Ahí se cierra ese círculo vicioso de corrupción con lo que hasta este momento se tiene, no hay más. Pues yo considero que sí, señor López, porque es lo que ha judicializado la Fiscalía. Hay quienes sostienen que usted tiene órdenes de no mencionar más nombres. No, no tengo ninguna orden, no tengo ninguna orden. Si a mí la Fiscalía me pregunta algo y yo lo sé, yo se lo digo. Si usted estuviese al señor Carlos Perla enfrente, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Bueno, yo lamento la situación de él y la mía, pues. Es una situación que a mí me llevó, pues, a declarar en contra de él y en contra de mi voluntad, porque las circunstancias se dieron y se dieron y de ningún modo no tenía otra alternativa que declarar en contra de él. Él tenía conocimiento, usted lo dijo, de toda la corrupción que se estaba haciendo. Pues claro que sí, él lo conocía. ¿Qué le diría? Sí.